Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, ya andamos por aquí de nueva cuenta en Los Cruces de Zacatecas, en el gran festejo de los 15 años de nuestra queridísima amiga Wendy de la Cruz, y pues bueno, sobre todo, con la buena música, están los muchachos de banda El Álamo, y sobre todo, pues van a estar también los muchachos de los ayudantes de Huacasco, así es de que, esta cosa, apenas comienza, vamos a comenzar con este gran festejo de los 15 años de Kimberly, y así comenzamos con los muchachos de banda El Álamo. Salud, chicas, las buenas, salud, échale. Palotita Pásala, 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 pásala Pásala, 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 pásala El presente ya sabe la hora De lo que te dije no te crees Entendiste, solo yo la vida Me puede quedar El presente ya sabe la hora De lo que te dije no te crees Entendiste, solo yo la vida Me puede quedar Ya no tengo que ser de acaso Gratulio, el presente ya sabe la hora De lo que te dije no te crees 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 ¡No te crees! Abrirán las ultrativas de Guaraya Que se lo que tú Empiezo a bailar Y yo soy de los hombres que ordenan Y aunque también no puede ser yacar Y si quita Y en memoria el señor oficina de la radio De que marcha su rato Los brazos y los coñeros Porque era una mujer Si me quieren desterrar me avisan cuando El gusto me doy y me quedo El bailadero que enorme está Ya no vas Y aquí está el presente Aunque tenga por su amor mil enemigos Que me hable nada más de muerte Y aquí está el presente Y aquí está el presente Y aquí está el presente ¡Ey amigos! Ya llegué Ya llegué Y aquí está el presente 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 siempre se hizo más mejor y fue hasta el primer día y fue hasta el primer día Sin decirme nada de carros, me solo viste en mi favor. Con el pecado de un puñal que acabo conmigo. La vida de las callas fue no me dejara de mi cual se ama. No pida yo a saber. Que ya no me quería. Como iba yo a saber. Si yo estaba así. No iba como un amor. Como iba yo a saber. Que ya no me quería. Como iba yo a saber. Oigan aquí vemos a Wendy. Bien, bien bailadora. Y sobre todo, gracias muchachos. Que la vemos con otro vestido. Durante la misa y la comida. Estuvo con otro vestido. Y vean nada más. Cambió de look. Desde vestido y peinado. Y bueno, pues acá están los muchachos de banda. El álamo con el escenario. Saludos a toda la gente. Los muchachones. Allá al calcetín. Le mandamos los saludos. A la gente para acá. Ya llegamos. Ya llegó la parranda. Sí, sí, sí. Vamos a empezar la parranda. Vamos a empezar la parranda. Vamos a empezar el tema. Empezamos acá para mi compa negro. Saludos a todos. 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 ¡Gracias! 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 N Klar, Bubios ¡Teisple y duro la radio! Aquí queda el carretonero a cargo de los muchachos de banda El Álamo! a uno de los bonitos temas instrumentales que trae acá banda del álamo saludando a Eduardo Acuña a la rata de Gonzalo San Nicolás Barranca Pecho por supuesto y Santa Rita Jerez que no puede faltar los saludos aquí desde esta bonita quinceañera los saludos a Wendy de la Cruz miren nomás que bonito en los cruces pero esta que te pasó ya Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ahora sí, pero vamos a zapatear, ¿eh? Y también, pues bueno, más adelante van a venir los muchachos de los ayudantes de Huacas con esta bonita quinceañera. Oiga, y zapartiele bonito, zapartiele, zapartiele. ¡Vamos a zaparlearle acá con la quinceañera! ¡Viene nomás! ¡Apulearle bonito! ¡Eso! ¡Zapartiele, zapartiele! ¡Eh, un saltorito! ¡Y zapartiele bonito, oiga! ¡Eso! ¡Gracias! 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 Sigan bailando Era más que churrada 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 ¡Gracias! 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 vamos a continuar con más para que se les quente el frío a la raza que esta iniciando el ar esta gran noche y se va a poner buena 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 ... ¡¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale canet also! ¡Fuera! 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 Ahí quedó la burra, orejona Ok, vamos a Pues échense la calzoncita Vamos a iniciar con el vals Y todo lo tradicional de la quinceañera Lo que tienen preparados, papás Padrinos, la gente invitada Que está aquí con nosotros Pues bueno, vamos a recibir las calzoncitas Como Freddy, por aquí andan Saludados, como a toda la gente Para que las chicas Los chamelanes, damas Se instalen, se preparen Porque van a iniciar el vals Para Marilú, por aquí venga Mi mamá de la quinceañera Lo saludo por ella Ahora voy a escuchar un bonito Para Marilú Saludados, papá A mi gente, por supuesto La gente por ahí La gente, la gente Lo de nada La gente se encarrita Y a toda la gente A seguir hasta con el saludados Quedamos al señor ¿Cuál fue el señor? En Cerro Juárez Para que venga el Cerro Juárez Vamos a cumplir el cerro por ahí Para Marilú Claro que sí, compadre Después de esta canción Vamos con el vals Amén Vamos, Cerro Juárez Vamos Vamos Música 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 Ok, vamos a iniciarnos, vamos a acomodarnos con lo del Vals de la quinceñera. Vamos a acomodarnos muchachos. Música 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 Gracias muchachos, vamos a comenzar con este protocolo de los quince aniversarios de Wendy, dice, ahí viene la corte de honor y pues bueno, así comenzamos. Música 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 Un aplauso para Melanie Espinosa y Josué Ramírez Por último también damos las gracias A Jamie Benegas Y Fabián Cifuentes Y con su chapeón de honor El joven Alan Ulises De la Udí Les escucho fuerte, fuerte El aplauso por favor Toda su corte de honor Miren nada más, qué bonito Ahí van, todavía no se acaba Siguen las sorpresas Muchísimas gracias A todo el acompañamiento Por este gran esfuerzo que hacer Hacer para que luciera Este bonito avance de Wendy Wendy te invitamos para que pases a la silla Y tomes asiento por favor Wendy Abre Deja que nos la acomoden Wendy Gracias Gracias, gracias Esta niña Ya que en esta noche En esta La última muñeca La última muñeca para Wendy De la cual dejamos el significado De que ha dejado ya pues La niñez Que ha pasado a la etapa De las ilusiones A la etapa de los sueños Y de tantas y tantas cosas Por favor Y a continuación también Quiero pedir un fuerte aplauso Para recibir A Julieta Hernández Allá viene a coronar A coronar a Wendy Esta noche En especial Quiero colocarle la corona La quinceñera A obtener que Esta bonita noche En este gran festejo En el que Hacemos un amor Desde ese momento Un aniversario A la señorita Puede un fuerte aplauso Por favor Por favor Mientras sea Hola En el infierno Solo hay un espacio Solo hay una misma Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Y добавió Tuelo Tuelo оля Susp��로 Y Tuelo Tuelo Más carrying Te Pare Tuelo Peque Más Tuelo Cuando me Tuelo 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 En el Ce Tuelo 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 Haciendo Tuelo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De su papá y de la señorita quinceañera Vamos a comenzar con este bonito balz La vida más que yo quiero Cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Ok, nuevamente les quiero solicitar Una gran gran fuerte 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 aplauso para Wendy Que aquí lo tenemos acompañada por su señor padre Alejandro de la Cruz Muchachos Con un bonito vas, por favor Que se escuchen hoy más el aplauso ¡Y el de la amada! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Un fuerte aplauso para ellos, por favor! ¡Gracias por tanto! ¡Suscríbete al canal! 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 bueno lo que se acomodan aquí que por parejas van a van a iniciar aquí otra otro show de pirotecnia porque estamos a punto de comenzar con esto que es a través de la nación el bicho El Big Meseros Saludos Pepe, saludos Para que lo contrate Estuvimos platicando con ellos, fueron los encargados De servir la comida Saludos Pepe, saludos Saludos Pepe, saludos La copa abajo La copa al centro Y por adentro Saludos Con la dicha de esta bonita cansellera Los buenos autos, los apagos Los apagos Los apagos Ahora sí esta noche con los muchachos de banda El Álamo vamos a bailar porque hace falta una buena bailada para que se nos quite el frío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es mi chona! ¡Ya llegó tu bailador! ¡Adiós! ¡Y mi papá! ¡Y la chona! Contar la historia de amados a personas, todos la conocen con el apodo de chona. Todos la conocen con el apodo de chona. Su marido dice, ya no se casas por ella. Se arroba al baile si se compró una botella. Se arroba al baile si se compró una botella. Se ha ganado la banda con la primera canción. ¡Y la chona luego luego buscaba el borrón! ¡Y la chona luego luego buscaba el borrón! ¡La que te la mira y besa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!